El presidente municipal de Comitán y su papi enviaron una grave amenaza al pueblo comiteco. Tomar como delincuentes a quienes participen en el programa de bacheo ciudadano. Emanuelito Cordero Sánchez y el doctor Armando Cordero Tobar pretenden encarcelar a quienes hagan inversiones y obras de impacto social de su propia bolsa. Esta administración morenista más parecida a los peores gobiernos priistas quiere dejar precedentes insuperables pero en materia de corrupción y represión. El bacheo ciudadano de Comitán es un proyecto social interesante y surge ante la falta de obras de mantenimiento de las calles y avenidas de la ciudad. Como están las cosas, resulta mejor invertir en una bolsa de cemento que en la reparación repetida y constante de un vehículo automotor por culpa de los baches. El mensaje que hizo llegar el edil comiteco fue muy claro y amenazante. Si se sorprende a personas haciendo trabajos de bacheo, ciudadanos serán tomados como delincuentes, mandó decir. Cuando los verdaderos delincuentes hoy están en cómodas y lujosas oficinas de la presidencia municipal de Comitán. Los delincuentes hoy están construyendo grandes ranchos y muy bien iluminados con el dinero que le roban al pueblo de Comitán. No, señor presidente municipal, no se atreva a tocar a los ciudadanos cuando realicen bacheo ciudadano, porque estos trabajos ya debieron haber sido realizados hace tanto tiempo y surgió de la necesidad que este mismo gobierno dejó crecer. Mejor sigue guardando tu dinero bien robado, el mismo que se debía invertir en bacheo, para que ni tú ni tu familia tengan necesidad de trabajar nunca más. Pero no reprimas así al ciudadano de bien, al que realiza los trabajos que tú no quieres o no sabes realizar. Desde la redacción del Fronterizo del Sur, de Israelí Ángel Cifuentes.